Hola, soy Herminia Rangel. Continuamos con el módulo 1, en concreto con la lección 2, competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer por razón de las personas. Es importante saber cuándo es competente una determinada violencia el juzgado de violencia sobre la mujer o cuándo es competencia del juzgado de instrucción. Tenemos que pensar que muchas veces dependiendo si estamos en un supuesto violencia de género habrá una pena y si no es violencia de género la pena a lo mejor puede ser distinta. Ya sabemos que la violencia de género en nuestro ordenamiento jurídico se define como la violencia del hombre hacia la mujer cuando existe o ha existido una relación afectiva. Uno puede pensar, es muy fácil saber cuándo estamos ante un supuesto hombre contra mujer relación afectiva y cuándo no es un supuesto de violencia de género. Pero esto que en principio parece tan fácil en la práctica a veces nos surgen algunos conflictos. Les voy a enumerar una serie de conflictos o una serie de problemas que a veces surgen para determinar si estamos en un supuesto de violencia de género o no. Por ejemplo, con las relaciones de noviazgo, las relaciones de pareja. Es muy fácil, por ejemplo, decir un matrimonio pues lógicamente es una violencia de género, por ejemplo, una relación extramatrimonial que tiene un hijo o que conviven juntos pues es violencia de género porque es una relación afectiva. Pero a veces las relaciones de noviazgo nos cuesta a los jueces saber si estamos verdaderamente ante un supuesto de una violencia de género o no. ¿Por qué? Pues porque a veces viene la mujer y dice mi pareja me ha agredido, mi pareja me ha insultado, mi pareja me ha amenazado. Pero cuando sube, cuando viene a nuestra disposición el presunto maltratador, él dice ella no es mi pareja, es decir, es una amiga, es una amiga que a lo mejor puedo incluso tener relaciones sexuales pero no es mi pareja. Entonces pues el juez tiene que determinar si es pareja o no para saber si es violencia de género o simplemente es una violencia entre dos personas, entre un hombre y una mujer y por tanto conocen los juzgados de instrucción. La jurisprudencia ante este problema que muchas veces teníamos en los juzgados determinó para ver si estamos en un supuesto, en una relación afectiva o una relación de pareja o no estamos en una relación de pareja, establecer una duración mínima y entonces establece una duración mínima. Suele decir un mes, muchas veces en la práctica judicial es que si vemos que es una relación intensa y han transcurrido 15 días consideramos que existe una relación de pareja y por tanto es violencia de género y también nos ponía un requisito que era que exista un proyecto común. Este requisito del proyecto común a veces resulta muy difícil cuando tú tienes una pareja o tienes dos personas delante de ti preguntarles si tienen o no proyecto común. Entonces por regla general nos guiamos por la duración de esa relación. Es decir, si una pareja se conoce en pues una noche comienzan a salir y transcurridos dos o tres días pasa el fin de semana y corta y durante ese tiempo él le ha podido agredir a ella, nosotros consideramos que eso no es una violencia de género y por tanto conocería el juzgado de instrucción por ser una violencia de un hombre hacia una mujer sin ningún tipo de relación afectiva. Otro supuesto que fue conflictivo cuando surgió la ley en el 2004 es las relaciones de pareja con una mujer menor de edad. Es decir, como el Tribunal Supremo establecía como requisito que exista un proyecto común y una cierta estabilidad, decían si una mujer o una niña que tiene 14 años empieza a salir con un hombre de más de 18 años, es decir, pues en este caso al ser una menor de edad, una niña de 14 años, pues no se suele tener proyecto común, pues entonces parece que las menores de edad habría que sacarlas de la ley. Eso fue al principio de la ley en el 2004 algún pronunciamiento jurisprudencial porque lógicamente toda la jurisprudencia considera en la actualidad que las menores de edad son víctimas de violencia de género. La propia ley del 2004 cuando habla de violencia o de víctimas de violencia de género no distingue en ningún momento ni la edad, ni la condición ni circunstancias personales. Es decir, y más aún en el momento actual que la práctica en los juzgados es observar como cada vez son más las menores de edad que están sufriendo una situación de violencia. Cada vez son más las niñas, y digo niñas pues porque 13, 14 años, 15 son niñas, que están sufriendo esta situación de violencia y que no son conscientes de lo que están viviendo. Por eso esta ley de protección integral. Estos juzgados de violencia sobre la mujer que fueron creados para proteger a las mujeres con más motivos tienen que protegerse a las mujeres o a las niñas menores de edad. Otro supuesto que fue al principio un poco conflictivo era si también la ley de violencia sobre la mujer debía proteger las relaciones sentimentales paralelas. Es decir, una persona que tiene una pareja y a la vez que tiene su pareja estable, con la que está viviendo o no está viviendo pero es estable, mantiene una relación con otra mujer. Entonces se considera que esa otra mujer también debe ser protegida, debe ser considerada víctima de violencia de género, ser protegida por la ley y en concreto que la violencia que se ejerce sobre ella conozcan los juzgados de violencia sobre la mujer siempre que esta relación con la otra sea una relación estable. Es decir, no sea una relación esporádica, no sea que la haya conocido y a lo mejor haya mantenido alguna relación sexual con ella durante o haya salido durante un plazo corto. Es decir, tiene que ser una relación de estable y en el momento que es una relación estable tiene la misma protección esta mujer que lo que es la mujer que vive con él de forma continua y con una estabilidad o un proyecto común. Otro punto conflictivo que se planteó la ley es la relación de parejas homosexuales. Entonces se decía si una pareja homosexual, es decir, si en una relación en una pareja homosexual que por la general a veces hay un rol masculino y otro rol femenino, si se producía una violencia estábamos esa violencia se consideraba violencia de género o no. Cuando surge la ley en el 2004 hubo una sentencia que sí que consideró en el caso de una violencia entre una pareja homosexual la consideró violencia de género. Pero toda la jurisprudencia después de este pronunciamiento aislado considera y también en los juzgados, por tanto, se considera que una relación, una violencia que se ejerce dentro de una pareja homosexual no es una violencia de género, será una violencia doméstica, será una violencia familiar. ¿Por qué? Pues porque la ley del 2004, que es la que nos define la violencia de género para los juzgados, establece violencia del hombre hacia la mujer y en ningún caso establece violencia de un hombre hacia otro hombre. Por eso, en este caso, como es hombre contra hombre o en relación de dos mujeres sería una mujer contra una mujer, consideraríamos que no es violencia de género, sí que es violencia doméstica. Al ser violencia doméstica, también las penas están mucho más agravadas que cuando ni siquiera es una violencia doméstica. Es una violencia entre dos hombres, dos compañeros de trabajo o dos mujeres que son compañeras de trabajo. En este caso, se le considera violencia doméstica, por tanto, las penas están agravadas, pero conocen los juzgados de instrucción. Distinto es el presupuesto de víctimas transexuales. Cuando una víctima, una persona transexual, está sufriendo, sufre una violencia por parte de su pareja, en este caso sí que se considera violencia de género. ¿Por qué? Pues porque la diferencia es que entre la homosexualidad, es decir, cada una homosexualidad entre dos hombres, es decir, los dos hombres se sienten hombres y entonces es una agresión de un hombre contra otro hombre. En el caso de un transexual, es decir, el hombre ya no es un hombre, es decir, se siente una mujer, es decir, se haya operado, no se haya operado, se haya cambiado el nombre en el registro civil o no se lo ha cambiado, se siente, para todos sus efectos, se siente una mujer. Entonces, al sentirse una mujer, la violencia que ejerce su pareja, el hombre, sobre ella sí que se considera violencia de género. Respecto a las víctimas transexuales, se ha ido rebajando los requisitos. En un principio sí que se exigía, pues bueno, que hubiese pues una operación de órganos, luego se exigía que también estuviese inscrita esa persona en el registro civil con un nombre femenino y como mujer, pero en la actualidad no se exige ninguno de estos requisitos. Basta que cuando esa mujer está delante de mí, yo vea o sienta que es una mujer. Entonces, aunque yo, por ejemplo, he tenido varios casos en el juzgado que venían en el registro civil, figuraban con un nombre masculino, pero cuando yo le tomaba declaración por su forma de comportarse y de vestirse, no dejaba ninguna duda de que era una mujer. Si yo hubiese tenido alguna duda, si estamos ante un supuesto, si es una mujer o es un hombre, al lado del despacho donde yo trabajo está la clínica del médico forense, esa persona habría sido reconocida por el médico forense y habría establecido, habría hecho un informe si esa mujer o esa persona es una mujer, porque se siente mujer y a todos los efectos se debe considerarse como mujer o no debe considerarse o debe considerarse un hombre. Existe también otro supuesto que puede ser conflictivo, que es cuando agresiones recíprocas, es decir, cuando el hombre agrede a la mujer y la mujer agrede al hombre o ejercen una violencia mutua. Existe una relación afectiva. Entonces, claramente, es decir, el juzgado de violencia sobre la mujer debería conocer la violencia del hombre hacia la mujer. En cambio, la violencia de la mujer hacia el hombre sería competencia del juzgado de instrucción. Lo único que la práctica general es que cuando la agresión es recíproca y es mutua, es el juzgado de violencia sobre la mujer el que conoce tanto la violencia ejercida por el hombre como la violencia ejercida por la mujer. De tal forma que cuando a mí me llega un caso de una agresión a recíproca, yo lo que hago es que a la mujer le tomo declaración como víctima, porque es víctima del delito ejercido por el marido, pero también le tomo declaración como investigada o como detenida si la hubiesen detenido por la violencia que ella ha ejercido sobre su pareja. Y lo mismo hago con el hombre. Le tomo declaración como víctima con su correspondiente ofrecimiento de acciones, igual que hecho a la mujer, y le tomo declaración como investigado o como detenido. Incluso luego remito el procedimiento al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial donde vaya a ser enjuiciado y los dos, si existen pruebas de que la agresión ha sido mutua, es decir, se han pegado o han ejercido una violencia, amenazas o insultos mutuos, los dos serán condenados como autores de un delito de maltrato. Espero que haya sido de su interés esta lección 2 del módulo 1. ¡Gracias!